¡Muy buenas exploradores y exploradoras! Aquí Farolino, el timo pepino. En un nuevo directo estaba poniendo las cosas, la verdad es que estaba ahí... Me habéis pillado un poquito a Atragantá porque he entrado en el LoL e inmediatamente he visto que Fave estaba jugando y he decidido unirme a la partida con él. Así que bueno, vamos a ver, vamos a enfrentarnos a un NAR en top. En principio creo que la build que me rendaría sería con un escudo de Doran y ir tanque, pero quiero ir bastante agresivo en esta partida. Quiero ir con el press de attack y ir un poquito antitanques. Así que vamos a ver. Voy a subirle el volumen al juego porque en los últimos vídeos he visto que el sonido del juego está un poquito bajo. Así que vamos a subir todos los sonidos del juego. Hasta el 25. Me gustaría que la gente del chat, según vais entrando, me digáis si el sonido está bien o no. Vamos a sacar maestría a ver qué tal. Y bueno, la verdad es que ya os digo, ha sido un inicio de streaming muy atropellado, pero creo que podemos hacer grandes cosas aquí. Mi equipo va a invadir el red enemigo y ahí van a pasar cosas, parece. Bueno, estamos jugando con gente muy buena. Este tío es Master, Fave es Diamante 1, Flash de Sejuani, es worth it. Cuidado ahí con la rata y con él. Se están un poquito mal colocados, así que tendrían que tener un poquito de cuidado. Pero creo que no tienen visión, así que vamos a ver. Vale, yo me voy a enfrentar a un Gnar. Mi idea es ir con una build full de daño de impacto. Vamos a ver qué tal vamos contra él. Y bueno, Gnar en principio es un personaje que ni frío ni calor, no es un personaje fácil para Timo. Funciona un poquito parecido a Vayne, en el sentido de que tienes la cierta ventaja de... Ahí, se lo pierdo. Sí. Podría haberlo lasgiteado, pero bueno, no está mal. Vale, voy con preferencia. Tenemos que tener cuidado con la Q de Gnar. En principio no quiero pushear, así que vamos a tener un poquito de cuidado. Mientras no tenga la Q, yo voy a estar un poquito fastidiado en cuanto a los trades en early. Así que vamos a intentar despusearlo un poquito, porque él me va a intentar meter esto todo bajo torre. Gnar tiene una win condition bastante clara y es que no te atrape con su ulti. Aquí tenemos muchos minions en contra, pero tenemos 4 minions. Ese último no tenía que haber muerto. Venga, vamos a congelarle un poquito aquí. Vale, no va a venir mi zack, así que tampoco me interesa pusear, o sea, congelar a tope. Pero tampoco me interesa... ¡Ay, madre! ¡Madre mía! Voy con la preferencia. Tengo que aprender a farmear esto con la preferencia. Vale, venga. Vale, él ahora está en grande. Mientras sea grande, podemos darle un poquito. Vale. Vale, eso es. Ahí él va a perder un poquito de farm. Voy a darme otro en la E, porque realmente ahora no voy a necesitar escaparme de él. Así que vamos a intentar hacer un poquito más de daño. Vale, que no coja eso. Eso es. Así no tiene la Q. Vale, bien. 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 Poquito a poco, chicos. Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Ese lo pierdo? Sí. Vale. Lo pierdo también. Vale. Cuidado que no tengo la Q. Vale, me ha dado con su Q. Ahora. Bien. Vale. Zack está en los lobos. Parece ser que no va a venir por aquí en un periodo largo de tiempo. Así que, cuidadín. Ahora os leo, ¿vale? Ya sabéis que el principio de la partida es lo más crucial. Y es cuando no puedes estar ahí despistado. Porque pierdes el farm. Vale. Vale. Si falla la Q, en principio le podéis dar un poquito. Eso es. Vale. Vale. Paciencia. Vale, me ha dado. Pero él se tiene que arriesgar ahora para farmear. Y Zack está viniendo para acá. Ahora vendrá. Digo yo. No lo sé seguro si va a poder venir o no, ¿eh? Pero... Vale. Vale. Ellos que tienen en la jungla una Sejuani. Sejuani está muy rota últimamente. Hay que tener cuidado con eso. Vale. Zack no va a venir. Nosotros ya lo sabemos. Vamos a pinguear que este se va. No está. Vamos a decir que no está. Ahí. Ese no tenía que haberlo fallado. Vale. Él quiere hacer ese ese. Vale. No pasa nada. Vale. Cuidado con el... La forma tocha de este tío. Tiene sustain. Ya os digo, me vamos a hacer de primeras una hoja del rey. Que contra Sejuani va a ir muy bien. Y contra este tío también. Eso es. Bien. ¿Cómo va de farm? 28 a 33. Me va ganando, pero tiene cierta ventaja. Voy a tirarme mi primera poti. Y última. Porque no tengo otra. Vale. Voy a pedir un poquito de ayuda aquí. Porque este tío está totalmente overestendeado. Y no está recibiendo ninguna atención por parte de mi jungla. No tiene guards él. Yo creo. Tengo que ir. A ver. Cuidado, manplona. Le ha parado perfecto. Voy a adelantarme un poco. Vale. Perfecto. Lo ha hecho muy bien. Me adelanté un poco. Por si quería quedarse en la muerte. Pero... Bueno. Ha parecido... Parece ser que no ha querido. Así que bien. Me empecé a hacer demasiado daño. Y he tenido que matarle. Venga. Bien. Muchas gracias por ese follow, compañero. Muchas gracias. Vamos a irnos. Tenemos la línea pusiéndose hacia él. No es la mejor situación. Vale. Sejuani está ahí. Tengo que pusiar esto. Os iba a decir que no es la mejor situación. Porque él me podía frisear con esto así. Vale. Pero ahora Sejuani se va. Vale. Eso es. Y así por lo menos le meto todo esto bajo torre. Él tiene la obligación de farmeárselo. O de moverse para acá. Y si no puede irse a otro lado. Vale. Mira. Le he forzado el teleport al empujarle ahí. Porque si no él iba a perder todos esos minions. Vale. Perfecto. Vale. Ahora me voy a comprar dos partes de la hoja del rey. Me voy a comprar esto y esto. Y me voy a dedicar a farmear bajo torre. Nunca. Nunca. Ahora os crezcáis contra un NAR. Vale. Las cosas se podrían poner complicadas. Hola Manumat. ¿Cómo estás tío Rumble? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal Murito? ¿Cómo estás? Perdonadme que no os haya leído hasta ahora. Estaba concentrado. Ya sabéis que yo en el early me concentro mucho. ¿Vale? Hola Farorino. Saludos desde Venezuela. Un abrazo. Pues muchas gracias. Bueno. ¿No se escucha? Sí se escucha, ¿no? Me escucháis perfectamente. Creo que sí. Deberíais poder escucharme. ¿Vale? Aquí vamos a poder farmear bastante fácil. Si las cosas no se tuercen demasiado. Vamos a poner setas por todos lados. ¿Vale? Para que el... ¿Vale? Ahora aquí podemos hacer un poquito de control de oleadas. ¡Ay! Esa seta me va a fastidiar. Esa seta me ha fastidiado bastante. ¿Vale? Voy a meter aquí una seta. Porque ese Juan y ya sabéis que... Que te puede poner las cosas complicadas. Nope. Vale. Vale. Esperaremos otra vez el gankeo seguramente. Vale. No tengo el Ignite todavía. Así que un poquito de paciencia. Me voy a ir curando bastante. Por estos ítems que me he pillado. Vale. Cuidado con eso. Vale. Paciencia aquí. ¿Vale, chicos? Eso es. ¿Ese lo pierdo? Sí. Vale. Que no coja su Q. Estaría bien. Bien. La ratilla... Ha matado a Ase. Esto vamos a congelar aquí un poquito. Vale. Y ellos están haciendo el dragón. Debería tener ahí un poquillo de cuidado mi... Mi Sejuani. Vale. Vamos a ver si nos cuidamos un poquito. Vale. No tengo mucho mana. Vamos. Casi que nada. Vale. Me subo la Q de segundas. Y vamos a esperar a que esto se pusee. Y farmeamos bajo torre. No tenemos prisa. ¿Vale? Recordad que esta build es muy cara. Y que además depende mucho de los ítems. Ay, el gordete. Me cago en todo. Vale. No pasa nada. Igual tenía que haberme guardado de semana para una Q. En un momento dado. No pasa nada. Paciencia. Cuidado porque este tío te puede divear. ¿Vale? En un momento dado. Lo pierdo así. Vale. Bueno. Voy a perder... No. Sí. Este sí. Bien. Bueno. Muy bien. Vale. 31 minions para cargar la preferencia. Vamos a decir que este no está. Sabemos que es muy dado a quedarse ahí. No. No se queda. Vale. Vale. Vamos a esperar. Ahí está. Sin prisa. Vale. Estamos dando suficiente tranquilidad a mi jungla para que pueda estar ayudando en otras líneas. ¿Vale? Así que... Esto se va a pusear hacia mi lado. O sea que no tengo problemas. Ese nar ya os digo que va a acabar huyendo de mí. ¿Eh? ¿Vale? Va a acabar huyendo de mí. Venga. Bien. Aguantamos un poquito. Primero los de atrás. Ese lo cojo. Que me interesa mucho. Ahí. Ahí voy a perder un poco de farm. Ahí está. Perfecto. Bueno. ¿Cómo va él? 79-88. No va mal. No va mal. Nos centramos un poquito en farmearnos esto. O sea... Ahí está. Vale. Veigar hace su trabajo. Buen trabajo de llegar. Buena rotación. Sí, señor. Se ha movido bien. ¿Este se va a ir? Yo creo que sí. No, no se va. ¿Vale? Vale. Vamos a evitar que se vuelva a meter ahí. Ahí ya no te invitas. Apañero. No me das. Tranquilidad. Nos vamos un poquito. Vale. Tengo Ignite. También es verdad. Vale. Va a venirse Juani aquí. Así que tengo que tener un poquito de cuidado. Vale. Vamos a poner un guarda aquí. Me voy a quedar por si quieren empujar. ¿Vale? Igual con el Ignite y un poquito más puedo hacer, pero... No creo que se vaya a poner a empujar este tío. Sejuani no ha venido por aquí desde el último gank. Vale. Venga, bien. Bien, bien, bien. Venga, vamos. Vamos a puchar esto. Él volverá con el teleport. Seguro. No es fácil hacerle lo que le acabo de hacer a un Gnar porque es un personaje que... O sea, que tiene el salto para escapar de eso que le acabo de hacer. Tengo muchísimo dinero. Dos mil doscientos de oro. Me faltan cuatro minions para la preferencia y aún así me tengo que vaquear. Es necesario, ¿vale? Ahora necesito la hoja del rey como sea y necesito botas, botas. ¿Qué botas? Pues me voy a pillar las de velocidad. Venga, vamos. Ahora ya tengo la hoja del rey, ¿vale? Ahora ya le hacemos un montón de daño a él. Y él tiene la cuchilla negra, ¿vale? Se está pillando una cuchilla negra. Bueno, no está mal. Para cómo está la línea, la verdad es que estoy contento más o menos con cómo estamos farmeando. Bueno, porque llevamos 97 de farme, minuto 13. Pero es que está agobiándonos un montón el Gnar. Bueno, cuidado bien aquí. Vamos a poner esto aquí. Este no está. Tiene que tener cuidado el LeBlanc. Vale, en principio no creo que nos vaya a molestar demasiado. Vale. Se ha dado hasta el salto en realidad. Pero tiene la ulti cargada. Cuidado ahí. Vale. Vale. Se ha gastado la Q. Cuando se gaste la Q, cuidado porque nos puede flashear en la boca. Vale. Venga, venga. No pasa nada. Nos curamos un poquito. No sé. Esto está siendo un uno contra uno en toda regla. En realidad. No. Vale. No. Vale. Se gasta el salto. No. Venga, vamos. No tengo Ignite todavía. Así que tengo que andarme con ojo. Vale. Saludos desde Colombia. Pues muchas gracias. Y saludos a ti también, compi. Vamos a decir que aquí está guardeado. Vale. Os he dicho que ese nard iba a correr de mí. Os lo he dicho, ¿no? Pues no falta mucho para ese momento. Vale. Ahí está. El nard gordo. Ahora se pida. Y tenemos sustain suficiente para quedarnos aquí, ¿no? Vale. Se ha gastado la Q. Tengo que flashearme, ¿eh? Si no me van a matar. Solo me he echado para adelante una vez en toda la partida. Solo me he echado para adelante una vez en toda la partida. Y me ha venido a gankear la Sejuani, tío. Qué duro. Tienen que tener cuidado ahí. Porque se ha ido el nard. Ahora yo tengo que pusear aquí. No llego a esa pelea. Vamos allá. Ahí estamos. Venga. Viendo al faro mientras me como un tomate. Pues bienvenido sea. Ese tomatillo. No tengo flash, así que hay que andarse con ojo. Porque ahora mismo este tío me puede reventar, ¿vale? Venga, vamos. Vámonos ya. Que es worth it. Si me voy. Venga. Me voy a hacer el mazo helado del siguiente item. Lo voy a necesitar contra ese nard. Venga. Esto. Y esto. Y un poquito de maná si me gustaría recuperar. Vamos, farolino. Recupero un poquito más de maná. Ahí está con todo relleno. Vamos para arriba. Este no está. Venga, se va. ¿Cómo va el equipo contrario? 3-0-3 va a Sejuani. No está haciendo mala partida. Y el pinpollo este también está bastante bien. ¿Podré jugar contigo? Sí, Víctor Javier. Sí que podrás. Yo una piparra vasca. Se vuelve a D. Porque va contra tanques, sí. No hay porque contra este tío va bastante bien esta build. Vale. Se pira. No tiene el salto. Ahora. Vale. Se podría haber llevado aquí muertes el Zag. Pero va a parar un tren, la verdad. Se podría haber llevado un montón de muertes. Pero parece que no, o sea, para él no existe esta línea. Venga. ¿Quieres el gordete? Que lo sé yo. ¿Quieres el gordete? Y lo pierdes. Vale. Este se va. Leblanc. Fabe. Fabe es Leblanc, por cierto. No he dicho nada, tío. Estoy jugando con Fabi y no he dicho nada. Maldito sea yo. Este no está. Venga, va. Por aquí no creo que vaya a venir. Irá a través del este, de la torre. Vale. Yo podría moverme a medio si quisiera, pero... Hola, amigo. Me da un poquito de miedo el Ziggs. O sea, el Ziggs. La rata Twitch. Vale. Bien, Fabe. Fabe nos va a carrilar seguramente esta partida. Yo voy bien. Dentro de lo malo voy bien. Ahora hay que tener cuidado. ¿Vale? Cuando se convierte hay que tener cuidado. Es en el único momento en el que realmente te puede matar. ¿Vale? Si lo haces bien, no debería matarte nunca. Bueno. Nos queda poco para el... Para el mazo helado. Así que tenemos que seguir farmeando. Para que no nos... Dejé atrás. Está subiendo el tío este. Creo que no tiene visión ahí. Vale. Vamos a darle a esto. Vale. Cuidado ahí, Veigar. Tienen que tener cuidado. Eso es. Bien, Leblanc. Vale. Me acaban de poner un guard en la jeta. Así que voy a poner yo aquí. Otro. Y otra setita por aquí. Vale. Mi equipo va a tirar el bot. O sea, el medio. O sea, que bien. Este no está. Y va a dejarme aquí tirarle la torre. Así que bien. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Casi es worth it. Espero que no se mueran. Mira, la he matado encima. Sí, perfecto. Vale, mi equipo está jugando muy bien. Yo ya os digo. Esto sería un poco... Como jugaría en ranked, ¿vale? Es una partida un poquito más seria. Con gente máster. Con gente... Bueno, no sé si máster o challenger. Y hay que tener un poquito más de cuidado que en una partida normal, ¿vale? Porque si no te van a poner la cara hasta arriba. Y no merece la pena. Vamos a quitarle la junga a la Sejuani, si podemos. A meter un poquito de visión por aquí. Y no sé si tendrán visión ellos o no en el medio. Vale, tenemos esto bastante controlado. Me voy a ir. Vale. No va mal la partidita. 178 de farm al minuto 21. Está bien. Vale, ya podemos pillar más helado. Vamos a vender también la preferencia. Que ya no la queremos para nada. Y me voy a pillar esto. Un poquito más de velocidad de ataque, ¿vale? Realmente el arco curvo nos da bastante velocidad de ataque. Me gustaría también pillarme un poquito de robo de vida. Pero no creo que me vaya a merecer la pena. A ver esa Orianna. Orianna, ¿cómo va? 1-4. Está bastante en la mierda. Vale, yo creo que la puedo matar fácilmente. Tengo el flash y tengo el ignite. O sea, que en principio no debería ser un problema. Mira esa maldad pura. Hacerle perder el gordete. Claro que sí. Ahí, Dios mío. Vale. Orianna no creo que esté ahí. Pero por si acaso vamos a ponerlo en... A lo mejor me podía haber hecho antes el heraldo. Vamos a poner setas por todos lados. Vale. No tengo a nadie en el mapa. Pero la rata, que es el único que me asusta un poco, está localizado. Vale. Nada está en bot. Así que seguramente aquí la que me va a venir a cubrir va a ser Orianna o Sejuani. Vale. ¿Habéis visto a Sejuani ahí haciéndose los lobos? Vamos a poner esto aquí. Vale. Orianna no viene. Así que vamos a darle a la torre. Ahora va a tener que venir Sejuani para acá. Sejuani se puede encontrar una sorpresa. Me van a venir los dos. Así que vamos a quitarnos del lado por donde van a venir. Porque Sejuani... Sabía yo que iba a venir por ahí. Vale. Sejuani. Vale. No está mal. Vamos a darle aquí un poquito. Yo creo que Sejuani no se esperaba ese daño. Vale. Tenemos que tener un poquito de cuidado ahora. Vale. Tengo el Flash y tengo Ignite. Así que... Venga va. Vienen. Vale. Cuidado ahí. Veiga. No te columpies. ¿Tengo que ir a ayudar a mi equipo? No lo sé. Está muerto ese. Ahí no puedo ayudarle. Venga vamos. Esto está muerto también. Bien. Está bien. A ver ese H. Mierda. Igual me viene la ratilla. Pero a la ratilla presumida le pongo hasta arriba ahora mismo. Venga. Bien. Bien. Bueno pues 4-0. Va bien la partidica. Realmente aquí me voy a llevar torre. Así que bien. Vamos. Vamos. Equipo. Equipo está jugando bien. Ahora mismo voy bastante feo. Pero me falta un poquito de farm todavía. Venga. A ver si cogemos el Blue para Veigar. Que se lo pille a él por supuesto. Este tío es el que es máster. ¿Vale? El Veigar. Lleva bastante bien de hecho. Vamos a pillar un poquito más de farm aquí. Vale. Me he gastado la W. Así que cuidadín ahora. La rata está localizada. Sejuani está localizado. Vale. Aquí viene la otra rata. Vale. No pasa nada. Bien. Bien. Venga. Me voy a ir. Tengo 2.400 de oro. Así que es suficiente. Ahí va. Venga. Va. Él se lo puede hacer fácil. Vete de aquí compañero. Que no merece la pena. Vale. Me voy a pillar esto directamente. Esto es bastante de top. Y otra de velocidad de ataque. Vamos a hacer. Yo os he dicho que esta build iba a ser full efectos de impacto. ¿Vale? La siguiente. Lo siguiente que me haré seguramente sea el. El. El final del ingenio. Que iría bastante bien. 5-0-1 va a Fave también. Yo puedo aquí hacer bastante. Tengo muchísimo. Muchísimo daño. Vale. Estoy probando con el. Con el guarda azul. Porque me parece bastante bueno. A ver. Cuidado ahí. Venga. Ahí está. Este ignite. Vale. Este está muerto también. Está muerto. Vale. Perfecto. Vámonos. Vamos a hacer el. El varón. ¿No? Deberíamos hacer el varón. ¿Por qué no vienen? No puedo decir que el guarda steam. No sé por qué no vienen a hacerse el varón. Tenía que haber venido. Está ralentizado. ¿Vale? Ahí está. Bien. Bien. Ahora ya podemos terminar tranquilamente. Cuidado con el ulti de esta. La torre solo pega una persona. Recordad eso siempre. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Bueno. Pues les hemos dado. Les hemos generado bastantes problemas. La verdad. Con esta build. 6-0-2. Bien. 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 Una partida muy alto. Lo de ellos lo digo. No es una partida normal. Vamos allá. Ahí está. Godlike farolino. Ahí estamos. Vamos a darle un poquito aquí. Vámonos de aquí. Venga. Fuera. Vamos a hacernos el dragón de montaña. Se van a pegar. Son unos valientes. Venga va. A ver. Son unos valientes. Mi equipo son unos valientes. Ase es estación del dragón. Así que realmente no tenemos que ir para allá para nada. Voy a tirar la torre top si puedo. O por lo menos vamos a hacerle un poquito de daño. Vámonos tranquilamente. Tenemos muchísima gente por aquí. Así que vamos a pillar el farmillo este. Y nos vamos. Prácticamente solo podría hacerme el varón. Prácticamente solo podría hacerlo. Si viniera alguien nos lo haríamos con la gorra. Venga va. Es que cuando llevas la hoja del rey. Y llevas la furia de Guinso. Tienes muchísimo daño. Me gustaría que él también tanquease un poquito. No estaría mal. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Ahí está. Perfecto. Venga. 2500 de oro. Nos da para el final del ingenio. O sea para el... Este. Lo diré. El with end. Sí. El final del ingenio es ¿no? Vale. Y ahora me gustaría pillarme... Pues un poquito más de ver. Llevo el cap. Llevo un 18%. 3%. 3%. Bueno. Llevo un montón de velocidad de ataque. Hola Faro. Saludos desde Panamá. Crack. Fravino el timo trasnochino. Hola Chusma. ¿Qué tal estás? Me refiero al que se llama Chusma. No a todos los demás. Que también sois Chusma. Pero no me refiero a vosotros. No sois egocéntricos. Por favor. Madre mía. Tío. Es que tenéis un egocentrismo. A ver. Es a... Ese Ward. Que ha pasado todo mi equipo por encima suyo. Que pasan de él. A ver. A ver. Mira a ese Juani. Mira a ese Juani. ¿Está FK o qué? ¿Está FK? ¿Está FK? Bueno. Pues nada. A ver. A ver. Ahí va Faro y no. Ay madre. No puedo. Bueno. Pues nada. Una partida bastante stomp. Pero yo no tengo la culpa de que mi equipo sea tan bueno. ¿Qué queréis que os diga? Yo simplemente me he dedicado a farmear en top. Y a buildearme como me tenía que buildear y el resto. Pues ha estado bastante... Bastante bien. Y esto es todo. No os olvidéis. Darle a follow y like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. Y nos vemos.